Dime quién se resiste a tus poderes Solo tú sabes estar Con mi mente, máquina lo que quieres Y no puedo ni hablar Manipulable Eso de mí es una insaciable A Dios le pido, me rescaten Eso de mí es una imparable Incurable, manipulable Eso de mí es una insaciable A Dios le pido, me rescaten Eso de mí es una imparable Incurable, inexplicable Una vibra natural Pero sin planear Yo me pienso enamorar Si estamos lejos, a Miami voy a llegar Yo me cruzo el mar Eso a mí me da igual Porque estoy cometiendo mal de mi locura Mirar tus fotos es una tortura De controlar mi papi no estoy segura Perdido en tus labios es una aventura Me tiene al borde de la locura Mirar tus fotos es una tortura De controlar mi papi no estoy segura Perdido en tus labios Manipulable Eso de mí es una insaciable A Dios le pido, me rescaten Eso de mí es una imparable Incurable Manipulable Manipulable Eso de mí es una insaciable A Dios le pido, me rescaten Eso de mí es una imparable Incurable Sabes que está como quiere estar Y yo le voy a dar Pero con vista al mar Antes de ver no le pongo la cam Con esa carita que me pone Yo lo voy a robar Porque estoy cometiendo mal de mi locura Mirar tus fotos es una tortura De controlar mi papi no estoy segura Perdido en tus labios es una aventura Me tiene al borde de la locura Mirar tus fotos es una tortura De controlar mi papi no estoy segura Perdido en tus labios Manipulable Eso de mí es una insaciable A Dios le pido, me rescaten Eso de mí es una imparable Incurable Manipulable Eso de mí es una insaciable A Dios le pido, me rescaten Eso de mí es una imparable Incurable Incurable Me hizo insaciable Me hizo insaciable A mí, a mí Manipulable Me hizo insaciable A Dios le pido, me rescaten 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 A Dios le pido, me rescaten